muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos con el platino 82 y a la vez vamos a hacer el final alternativo del far cry 6 soltamos la isla libertad pero para poder hacer el final alternativo de completar obviamente el prólogo que es en este mapa hacer las misiones despejar dos barcos que hay aquí de del ejército de las fnd luego una vez allí trasladarnos en isla libertad y bueno lo que tenemos que hacer es esto solamente lo puedes hacer durante la historia sin terminarlo o sea no tenés que terminar la historia una vez que vos estés que empieces ya tenés el mundo abierto todo agarras un bote que apenas apareces aquí y y bueno te vas a un borde del mapa cualquier borde por ejemplo yo voy a ir acá a este borde haga y automáticamente nos tendría que saltar una cinemática así que corto el vídeo acá y lo vemos antes y ahí está camuflaje a plena vista y conquistador ahí tenemos el trofeo de platino conquistador y acá se nos desbloquea automáticamente una cinemática a pesar de la tragedia la empresa promete que su nuevo parque turístico secreto abrirá pronto al público en otras noticias terminó la guerra en yara el presidente antón castillo anunció que clara garcía la líder del grupo terrorista libertad fue asesinada por sus fuerzas especiales y mientras la pandemia se intensifica en el mundo el gobierno federal plantea imponer otro confinamiento a nivel nacional pero qué tal si escuchamos algo más alegre y que bueno vamos a actualizar el no es tan difícil no es tan difícil latinar el juego lleva tiempo así pero no tiene su dificultad dificultad así que chicos les voy a dejar de momento espero que les haya gustado este esta pequeña muestra no de un final alternativo del far cry 6 y de paso haciendo el platino este hermoso juego esta hermosa saga que a mí me encanta la verdad tengo casi todos los platinos y digo casi porque no no tengo los de play 3 digamos los que cosas pero sí los de los que están disponibles en play 4 por ejemplo el 3 clásico el 4 el primal el 5 ahora el 6 el new down también así que gente si gustó déjate un buen like y suscríbete y nada gente nos vemos en un próximo vídeo nos vemos